Rosario, ahora que la malvención, ahora que la madre se lo... ¡Que viva la Virgen de Calma! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Señora de Rosario! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros periquitos! ¡Que viva! ¡Le damos un fuerte aplauso para Dios! ¡Que viva nuestra Señora de nuestras familias! ¡Venice también a todos los seres queridos! ¡Que viva su salud y la salud de sus familias! ¡Que viva también porque está relacionado a los que nos cuiden, a los que nos atreven! ¡Venice también a sus estudios, a sus palacios! ¡Venice a sus proyectos, a sus bolosos! ¡Venice a todos los que no nos dieron de vida! ¡Porque tienes que darle a casa, que los cuiden y siendo bendigas! ¡Y en el nombre del Padre, de mí, del Espíritu Santo, de amante! ¡Gracias por ello! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.